Música Bien señores, estamos con Robert Clay MVP de esta semana ¿Cómo te sueltes Robert Clay? Descríbenos tus emociones, ruego de haber ganado Y el campeonato también El jugador más valioso de esta semana Primero yo quiero decir Gracias a Dios por ese campeonato Yo voy a seguir trabajando Yo siento contento Y todo, porque el año pasado me sorprendiste Y este año ganó Yo siento contento con este campeonato ¿Te sientes tan dominicano como cualquier otro santiagués? Sí, como un dominicano ya ¿Vuelves el año próximo? Claro, claro, que sí, esta es mi casa ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa ¿El premio de MVP qué nos puede decir? ¿Entendrías que podías ganarte o trabajaste para eso? Yo voy a trabajar para ganar Si gane MVP gracias yo por eso Pero MVP no es en mi mente Mi mente es el equipo Y para ganar con el equipo Conoces muy bien la liga Te sentiste muy cómodo Ahora eres jugador nacional a la sábado ¿Qué significa eso para ti? No, es muy bien Tú sabes, hay otro Como... Es diferente porque yo soy Jugando como dominicano ahora Pero yo voy a seguir trabajando No voy a seguir trabajando como dominicano o americano El trabajo mío es basebol El próximo paso en tu carrera Y la moca El próximo paso en tu carrera Moca Moca, moca, moca Muchas gracias y felicidades Gracias a ustedes Y ahora comenzamos con Roman ¡ epidemiologQueen! Gracias a ustedes ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Gracias!